si me paro así se ve bien no se ve la panza enorme mira mira esto buen día gente un vídeo nuevo feliz año para todos empezó el 2021 llevando la mierda que nos dejó el 2020 pero que hayan pasado un año bastante lindo que hayan pasado las navidades con la familia y si no bueno importante salud para todos primero que nada los quería felicitar por esos nos fuimos de vacaciones estuvimos en tronheim la ciudad la tercera ciudad más grande de noruega viajamos como unas ocho horas y media en auto ya que no es recomendable y tampoco queremos nosotros porque nos cuidamos con mi marido entonces dijimos vamos a seguir la tradición como el plato como ya sabe la primera navidad estuvimos en copenae la segunda en estocolmo esta vez decidimos viajar adentro del país y bueno teníamos la oportunidad también de ir al norte pero el norte lo vamos a dejar para la navidad que viene así que bueno nos fuimos al norte pero no tan tan al norte tuvimos la oportunidad también de a ver si teníamos alguna chance de poder ver las auroras boreales lamentablemente las auroras boreales como los que me siguen instagram y vieron las historias mías se movió para la parte de rusia así que no no pudimos ver hace un frío de la concha la madre y bueno y lo más importante el título del vídeo si estoy embarazada para los que no me siguen en instagram que ahí ya subí la foto en navidad contándoselos a ustedes estoy ya en el tercer trimestre estoy a unos meses de parir gracias a dios y espero que no se le antoje al nene que salir antes por ahora va todo perfecto gracias a dios la salud espectacular va todo bien según dicen los médicos así que no se preocupen por eso espero que así siga siendo lo mantuvimos en secreto y mira que cada vez que subía algún vídeo o algo intentaba intentaba de que no se viera de que no se viera algunas fotos alguna ecografía alguna crema algo por ejemplo ahora está la ahí la camita del bebé la camita del bebé y todo ya a lo largo del tiempo les voy a estar mostrando un poquito más obviamente la familia es algo que desde el principio del canal lo he mantenido en secreto lo más privado posible hay cosas en mi vida que yo no las digo o no tengo necesidad de contarlas porque no no todo se tiene que contar gracias a los que respetan esa mi decisión pero bueno tarde o temprano se van a dar cuenta los cachetitos gordos estos que estaban creciendo era obvio de que de que eran porque estaba embarazada así que nada qué más contarles el nombre del bebé se los seguramente se darán cuenta y se los diré cuando suba la foto cuando nazca ya desde antes les voy a decir que cuando ya esté por parir o cuando sienta de que ya no 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 puedo y me tengo que enfocar 100% en en parir y en todo voy a dejar el canal por un tiempo temporalmente los que ya son padres o fueron padres o tuvieron hermanos que son tíos o algo o algún amigo saben que no hay cosa más importante en esta vida que un hijo y bueno y yo como persona y con mi marido nos queremos enfocar 100% en en el milagro que está por nacer qué más contarles me preguntaron mucho las preguntas en instagram que me habían dicho que cuál va a ser el idioma que va a hablar el bebé al principio lituano porque es el idioma que nos comunicamos con mi marido y es el idioma que elegimos así que el bebé va a hablar lituano el segundo idioma que le enseñemos no sé será inglés seguramente y ya todo el mundo se puso nervioso escribiéndome pero que no le vas a enseñar español y todo o sea mi marido también habla ruso y él habla otros idiomas y yo hablo otros idiomas y que el bebé no lo voy a cargar con 80 idiomas al principio va a ser lituano y inglés y ya después con el tiempo seguramente vaya a aprender español no tengo la más menor duda sobre eso así que tranquilos por favor me preguntaron las nacionalidades si va a ser si va a ser uruguayo si va a ser qué si va a ser no sé cuánto también responde a eso si un pato nace en un gallinero el pato no se vuelve gallina va a seguir siendo pato así que no importa nazca de donde nazca también es otra de las preguntas que me dijeron van a ser en noruega espero yo yo qué sé si el día de mañana yo tengo que volar a lituania por trámites o por algo y se le antoja salir antes en el medio del avión cruzando suecia o cruzando el mar yo qué sé qué nacionalidad va a ser ojalá nazca en noruega el plan sí es que nazca en noruega tampoco es que me voy a mover mucho por la puta pandemia que tenemos qué más me preguntaron a ver bueno todas las cosas ya ya no quiero contarles todo de entrada ya a lo largo del tiempo se los voy a contar lo importante también lo quiero dejar claro desde antes yo desde el principio del canal todo lo digo derecho lo que pienso sin sin doble cara se los digo así para que quede bien claro cada embarazo es distinto cada embarazo es distinto hay mujeres que la pasan muy mal hay mujeres que la pasan muy mal en el embarazo las pasan con náuseas vomitando hasta el último día antes del parto yo tuve náuseas dos semanas nada más en el segundo mes más o menos no llegué ni siquiera a vomitar pero si tuve náuseas una semana y media dos semanas y ya está después de eso no tuve ningún problema o sea no tuve nada no no me di cuenta ni 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 por las tetas que estaba embarazada o sea yo ya sabía igual porque el bebé es planeado no es producto de la cuarentena como muchos ya me dijeron es un bebé muy planeado con mucho amor creado así que no se hagan la cabeza por nada y la cuarentena no tuvo nada que ver con esto que más yo tengo un embarazo tengo un embarazo lo más normal posible es más la matrona noruega con la que estoy acá le llama mucho la atención como yo la mayoría de los síntomas no los tuve tuve sólo náuseas dos semanas y ya está ni se me hincharon los dedos sigo usando los anillos gracias de dios y espero que siga siendo así no tuve ninguna complicación por ahora va todo muy bien y bueno eso nada que más me preguntaron que querían saber me preguntaron si mi futuro va a cambiar por tener un hijo o algo los planes a futuro que tengo yo mi familia con mi marido no lo sabe ni mi propia familia así que tampoco se lo voy a contar a ustedes ya a lo largo de los años se van a dar cuenta las decisiones que vamos tomando pero bueno son preguntas que no voy a responder la verdad el bebé es planeado patea mucho no se imaginan para contarle un poquito si yo me levanto a me dejar a las 4 de la mañana a las 8 ya me está cagando a patadas va a ser futbolistas y 100% ya no puedo dormir más tengo la alarma a las 10 de la mañana ponele y me está cagando a patadas a las 8 y ya me tengo que levantar yo sé que hay muchas mamás que que hay en el canal y saben exactamente de lo que le estoy contando y bueno lo negativo del embarazo que destaco yo es que yo a mí me encanta dormir mucho me encanta dormir mucho y dormía siempre boca abajo así como que esa para rastrosa en la cama entendés dormía como pueda y ahora no ahora es dormir del lado izquierdo de costado y ojo que no te puedes inclinar más porque te empieza a patear que te empieza a doler que no sé qué así que bueno y es muy difícil encontrar una posición cómoda para dormir estando embarazada ya en el tercer trimestre así que bueno esa es la única cosa negativa a lo personal que 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 bueno que que veo pero bueno no hay nada más lindo en este mundo que ver a tu hijo ya con con sentir siempre tenía la idea de que cómo sería sentir a un ser vivo adentro cagándote patadas es impresionante la primera vez que me pateó y yo lo realmente lo sentí que no eran como pataditas en el agua viste era como que fue zarpado tiré el celular me acuerda a la cama me dijo me pegó me pegó no ahora es de otro mundo es una sensación que no 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 tiene precio recontenta re feliz estamos re felices nosotros nada nada más que contarles era eso así que los que no me siguen en instagram seguramente se están enterando ahora de que estoy embarazada y bueno y ya de paso yo los felicité por la fiesta los felicité por año nuevo les conté la súper mega noticia y les quiero contar otra cosa le quiero agradecer a una persona que bueno lo voy a dejar más bien en anonimato pero es un suscriptor mío que espero que el año que viene pueda venir a noruega a cumplir uno de sus sueños ojalá les salga todo bien es la persona que me estuvo ayudando y me hizo la página de de ventas de camisetas saqué una marca mía una marca de camisetas con las clásicas frases pelotudas que digo yo así que la página de para comprar las camisetas las tienen en la cajita de información pueden entrar se llama lepita shop punto ya así que nada están entre las frases de subir para arriba y bajar para abajo o sea es re obvio pero la mayoría se me caga de la risa por eso que si es subir es obvio que es para arriba pero bueno yo viste que lo tengo que decir pueden encontrar camisetas de cualquier color ahí está el precio con el envío y todo pero bueno tenemos subir para arriba bajar para abajo no seas boludo esa es buenísima para los que no saben la palabra lo que es boludo pero bueno yo boludo no no lo puedo poner porque supuestamente algunos lo lo tractan como que si fuera una palabrota pero bueno así que saben no seas boludo y la concha de la lora también tienen esa ese logo en la camiseta pero un poco lo volvimos original en vez de poner la palabra porque es una palabrota puse en la concha y una lora así bueno como están viendo ahora la página la verdad pueden en buscar de todo los talles ya pueden fijarse el precio con el envío a cualquier parte del mundo y bueno puede variar un poquito el tono de las camisetas obviamente porque depende de depende de la camiseta las camisetas se van a hacer en lituania y se van a enviar en lituania es más la va a enviar mi hermana así que van a tener les va a llegar la camiseta con un poco de perfume de mi hermana un poquito de mi hermana que a ustedes siempre les gusta que salga mi hermano los vídeos y bueno les quería contar esas cosas empezamos el año a full con el proyecto nuevo que hace mucho les quería contar y estaba esperando a que esté ya terminado la página también está en inglés para los que no saben español y bueno no se olviden si no saben dónde encontrarla entre en la cajita de información abajo de este vídeo y pueden encontrar ahí pueden chusmear nada todos sanos todo bien todos cuidándonos esperando que la vacuna haga efecto y nada y poder volver a la normalidad así que bueno se vienen cosas nuevas se viene una persona nueva a la familia y para los que no saben o no se dieron cuenta todavía es varón es varón el que van a hacer y nada nada más que agregar voy a hacer sorteo también de las camisetas pero lo haré más adelante porque ya como también los que me siguen instagram sabe que tú saben que tuve problemas con los alfajores que mandé desde desde inglaterra aunque se los compré a nacho z pero bueno si no vieron la entrevista con la choceta la pueden ir a ver acá arriba en una de las dos esquinas acá y bueno quiero que frenen un poco porque las están muy estrictos con con el tema del correo así que bueno ya el sorteo de las camisetas lo haré un poquito más adelante me despido muchas gracias por sumarse el vídeo no se olviden de chequear la página no se olviden de poner me gusta de suscribirse si sos nuevo de comentar y nos vemos la próxima les mando un beso grande para todos de liepita la embarazada volviéndose volviéndose una vaquita con los cachetes grandes y nada nos vemos en la próxima chau espero que hayan pasado un año espectacular